Hola a todos, mi nombre es Celia Rodríguez y estoy en la Universidad de Camberland University en Tennessee, donde compagino mis estudios de Accounting y Marketing con mi deporte, que es el fútbol. La decisión de venir a Estados Unidos fue complicada, ya que decidía mi futuro, tanto profesional como deportivo. Sin embargo, desde que conocí a la empresa de Kingston Sports, todo se hizo mucho más sencillo porque ellos tenían respuestas a todas las preguntas que yo tenía y todas las inseguridades que me causaba dar un salto tan importante. Además, tanto mi familia como mis amigos me apoyaron en todo momento y esto fue mucho más sencillo. Desde que Kingston Sports me depositaron toda la confianza que necesitaba y me ayudaron a tomar esta decisión que desde luego no me arrepiento. Mi día a día se basa a incumplir con mis obligaciones académicas y deportivas. Lo primero que hago cuando me levanto es ir a clase todos los días a las 8 de la mañana. Tengo dos clases seguidas y acabo a las 11. A esa hora hago mis deberes en un edificio de la universidad donde me reúno con mis amigas, chateamos e incluso tomo café. Después de eso voy a la cafetería de la universidad para comer. Después de comer me gusta tomarme mi tiempo para descansar, echar una siesta o simplemente estar relajada con mis amigas. Antes de entrenar siempre me tomo unos minutos para ir al fisio y estar preparada para el entrenamiento. Los entrenamientos que tenemos suelen ser entrenamiento de campo o gimnasio. Después de entrenar otra vez tengo tiempo libre y lo que hago es descansar, ducharme y prepararme para ir a cenar o simplemente estar con mis amigas. También algunos días me toca trabajar, ya que los estudiantes internacionales podemos trabajar en el campus y así ganamos algún dinero extra que nos viene muy bien para hacer nuestras propias actividades o lo que nos apetezca hacer. Después de cenar normalmente suelo utilizar más tiempo para hacer mis deberes o acabar las cosas que tengo que preparar para clase el día siguiente y después simplemente paso tiempo con mis amigas, llamo a mis padres, todas las actividades que me apetece hacer. Mi recomendación para los estudiantes que estén pensando en venir a Estados Unidos es que no tengáis miedo, simplemente tomad la decisión y empezar el proceso, ya que desde el equipo de Keystone Sports os van a ayudar en todo lo que necesitéis. Además ellos podrán responder todas las preguntas que tengáis e incluso tienen mucha experiencia con todos los estudiantes que ya estamos aquí y que también podemos responderos todas vuestras dudas. Para los estudiantes que ya estén aquí en sus primeros años les recomiendo que aprovechen la experiencia al máximo ya que el tiempo pasa volando.